Bueno, en general muy contento por la victoria, victoria histórica, pero en el juego, bueno, creo que hemos iniciado bien el partido, pero conforme iban pasando los minutos cada vez me gustaba menos. Hemos ido empezando a llegar tarde a Ale, sobre todo en la banda derecha por fuera. La lesión de Ayos también ha un poco trastocado ahí esa, ese dibujo defensivo y hemos tenido que cambiar y hemos tenido problemas ahí. También hemos ido llegando tarde, sobre todo a las acciones de saque de banda, de falta en zonas intermedias, al segundo pase y ha empezado a meternos balón dentro del área y han aparecido algunos córner y creo que cuando peor estábamos nosotros, cuando mejor estaba el mensajero en esa primera parte, lo hemos castigado de una forma injusta, pero bueno, Menú se ha sacado de una genialidad y nos hemos puesto por delante, repito, cuando no me estaba gustando nada lo que estaba pasando. de hecho, con la alegría del gol en ese minuto y entrar en el vestuario, se lo he dicho, que si seguíamos dando pasitos para atrás íbamos a tener problemas. Bueno, la idea era ir a dar pasitos para adelante, si jugaban el 4-3-3 como han salido era ir a buscarlo uno para uno, si jugaba el 5-3-2 era ir a buscarlo uno para uno y empezamos a dar pasitos para atrás y hemos tenido problemas. Y la segunda parte sí que es verdad que desde que hemos empezado ya lo hemos controlado mejor, han aparecido situaciones para poder terminar, la de Dau, que se iba dentro y Oscar le hace la falta y bueno, salvo el balón parado, no hemos pasado apuros, ¿no? Y bueno, también nos ha faltado cierta tranquilidad y haber dado ese segundo o tercer pase para encontrar el hombre más libre y atacar al espacio, habíamos planteado el partido así, ¿no? Un partido sobre todo como estaba en el campo, nos habíamos dejado en el banquillo la amenaza al espacio, ¿no? Con Dauda, con Musa y la verdad es que la segunda parte me ha gustado más y encontramos el segundo gol y nos dio la tranquilidad. Bueno, que sea mucha suerte al Mesa, le deseamos lo mejor, que cumpla su objetivo porque creo que es muy castigado, ¿no? Que llevemos ocho jornadas y todavía no haya podido jugar el Silvestre Carrillo, ojalá lo hagan pronto y puedan cumplir todo su objetivo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues que el se equivoca lo paga, ¿no? Creo que hemos sido, han sido dos acciones, dos errores nuestros otra vez, muy parecido a lo que nos pasó en Llerena. Hemos sido mejores que, yo creo, en el cómputo rival del partido. Hemos sido mejores que rival, hemos hecho, yo creo, que un partido suficiente para sumarlo. Pero al final, evidentemente, los valores que tienes para echar fuera y no lo echas y poco más. Ellos han hecho muy poquito en ataque, casi nada, y se van con un 2-0, ¿no? Pero el fútbol al final no es el mejor para parar el partido, superar, estar en el partido. Yo creo que hemos hecho un buen partido. Pero no vale, no vale, no vale. El primero me ha hecho cabreado por eso, porque también hicimos un partido como para sumar y al final, pues, dos acciones o una al final y hoy es lo mismo, ¿no? Son dos acciones, son... Yo no las veo. No es fácil todavía la mentalidad de jugar en una categoría en la que no te puedes equipar. Pensamos a ver que estamos en la categoría del año pasado y en esta categoría, pues, le dejas el balón a menudo ahí y te lo meten, ¿no? Y prácticamente con esta ocasión hasta el partido no vuelven a tener alguna falta, no vuelven a tener ninguna llegada, ya no casi, sino llegada, pero bueno, llevar el peso al partido, llevar el peso al partido y al final, pues, es lo que hay. Con eso no da para ganar, más importante en el fútbol es no equivocarse, en el fútbol ya de nivel y es lo que nos falta. Mire, si queda el equipo con el pasado jugador, anteriormente tú te la jugaste en la granja para mí. El mensajero en la granja del primer, en el segundo periodo intentó buscar el empate. En esa jugada, después de la regla de ese hombre, el equipo jugó la contra y hoy llegó ese segundo voto más realmente. Bueno, al final ya tienes que, va lo que hay que mandarlo fuera, les tiene que mandarlo fuera, pues no lo manda, el pobre y va corriendo detrás de él, en vez de hacer la falta antes de llegar al área, hace la falta en el área, ¿no? Son cosas, como digo yo, de inexperiencia. Ales ha hecho un partido a favor para mí, es lo que tiene el fútbol. Para mí ha hecho el mejor partido de este año de él, con diferencia. Y ya está, bueno, se han equivocado los dos goles y es lo que hay, pero ha hecho un partido muy, muy bueno. ¿Qué es la situación en que se preocupa? Pesa, a mí no me preocupa, yo estoy, creo que lo vamos a sacar, necesitamos el carril, yo soy muy pesado. Al final estar jugando un verde en un campo que no es tuyo, con las adicciones lejos, con todo, ¿no? Necesitamos la continuidad, necesitamos ganar un partido. Yo si te dijese, Vicente, que el equipo no lo es bien, yo al equipo lo veo, lo has visto hoy, y ver si un equipo que, a algún punto que va a haber partido, no merece perder este partido, ni de locos, ¿no? Pero claro, si tú le pones el balón a rival, el rival lo va a aprovechar, ¿no? Está muy ajustada, queda muchísimo, si el equipo está mal, estoy grabado, estoy jodido, y tengo que decir que el paso nos ha pegado un repaso, y que ha sido muy superior, y que no, pues bueno, pues hay que decirlo, sí me preocuparía, o vamos a Yorena y lo mismo, pero la sensación de hoy es que pierdes tú el partido, no que lo gana el rival, ¿no? Y eso del fútbol es lo que te hace estar rabiado, hay que seguir, no queda más, recuperar gente, ahora perdemos dos centrales para el domingo, Oscar y Sebas, y bueno, al final se te complica un poquito la situación atrás, y es lo que hay, lo que tenemos que tirar, y nada más, competir, ganar un partido, y en el momento que giremos, ganaremos un partido y vamos a girar, porque el equipo está fuerte, está bien, está jodido, están jodidos en el vestuario, con la sensación que tengo yo, la que tenemos todos, ¿no? Los maizajeristas, de que el rival no ha sido mejor y te ha ganado, ¿no? Te ha ganado porque tú te has equivocado, pero bueno, hay que seguir, no queda otra, que hay muchos, muchos puntos, y hay que trabajar. Vale.